...de la excitación, ¿no? O sea, acá estoy usando una opción centrada para forzar. Ok, bueno, eso lo pueden ver, no hay apuro. Traten de leerlo, también hay que verlo que lo lean, si les queda un poquitito de tiempo. Nosotros lo dimos a esto, como no estaba bien en el Martínez, no estaba, digamos, en el Martínez, lo dimos de manera más, haciendo un razonamiento más por analogía, pero la teoría de esto es que la dejé colgada, hay algunas cositas de matemática que uno asume, o sea, que tiene que creerse, porque igual la vamos a ver en la materia, son cosas que tienen que ver con el desarrollo de Juliard, pero creo que se puede llegar a entender creyéndose eso. ¿Está bien? Así que, bueno, esto lo guardo, y lo cuelgo. Esto es mi hijo. Trofe. Me escriben cosas, mientras yo hago cosas, me voy a otro lado, me voy a otro lado. A ver. Uno cuelgo el primo tipo, con prisión forzada. Y cuelgo eso. Ahora tengo mal la hora, claro, ¿eh? 12 y 20, bueno. 12 y 20, bueno. ¿Tenés que cortar? Sí, ya está. Listo, ahora sí, bueno, arranquemos. Arranquemos con el teórico de hoy. Voy a pasar a la otra. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés ahí? Con coronavirus. Uy, Dios. Está tan lejos. No pasa el virus por el micro. Ahí te ve. Tiquita. Gonzalo, compartí tu pantalla. Perfecto. Ahora yo comparto la mía. Sí, no se puede poner pantalla completa al lado de ustedes, ¿no? No, no, no. Yo tengo la pantalla completa. Lo que veo acá es que en el Windows no se ve la pantalla completa, pero ¿habrá alguna opción para poner pantalla completa? Ah, me parece que arriba a la izquierda, en donde está el cuadradito ese, donde dice diseño de llamadas. Te va a dar flechita y te parece poner pantalla completa. Ah, pasar a pantalla completa. Póngalo a pantalla completa, así se ve mejor. Bueno, no se ve mucho mejor, pero no. Ahí si ponen pantalla bastante se ve más grande con eso. Bueno. Hoy lo que vamos a ver es este teórico que yo después voy a colgar. De acá vamos a ir limpiando algunas cositas, porque algunas cositas de este teórico, este sería el teórico 4. Algunas cositas ya las dimos. ¿Ok? Pero básicamente lo que vamos a ver ahora son ondas longitudinales. A ver, repasemos un poquitito. Vamos a repasar un poquitito lo que se ve. Son ondas en un resorte. Está bueno verlo para introducir las ondas de sonido. Después lo que vamos a ver son ondas de presión, que son las ondas ondas de sonido. Ondas en un fluido compresible. Después vamos a ver cómo son las cuestiones de las condiciones de contorno. En lo que significa extremos abiertos en las ondas de sonido. Y después vemos cuáles son las dos aproximaciones que se usan en la onda de sonido, que son las aproximaciones que se llaman... Ahí el primer recuadrito es... Creo que se llama diatérmicas. Sí, pero básicamente son las aproximaciones que mantienen la temperatura en todo el sistema. Y las otras aproximaciones, que es el otro recuadrito, las adiabáticas, que son las que mantienen la energía del sistema, digamos. O sea, que no hay intercambio de energía en uno... Pero bueno, son las dos aproximaciones que se cumplen en las ondas de sonido. Bueno, arrancamos primero con el resorte. Y yo de las cuentas las vamos haciendo en... ¿Sí? En un apunte que vamos a ir colgando. Así que lo abro. Bien. Bueno Esto, acuérdense chicos que esto es la clase Y después uno tiene que ir a estudiar el teórico Pueden agarrar Martínez Pueden agarrar el apunte que yo vaya a colgar Hoy a la tarde Y bueno, y después para que vos Arme el transporte Primero Bueno Vamos a hacer la cuentita para Vamos a hacer unas cuentas Y a partir de esas cuentas que vamos a obtener en el resorte Lo que vamos a obtener es La ecuación de ondas Al apilino Y la relación de dispersión Ah, chale Ok Bueno ¿Qué significa que el resorte sea real? ¿Se lo imaginan? O sea, ¿qué significa un resorte ideal? ¿Rosamiento? No, en principio no No Un resorte ideal Es un resorte que solamente actúa O sea, es un resorte sin masa Que solo actúa ¿Sí? Que solo actúa Como Mecanismo de interacción Es como que si el resorte no estuviese ahí Sino simplemente es Un mecanismo de interacción entre dos puertos Ok Nosotros ahora vamos a considerar Al resorte real Al resorte real Es un resorte con masa ¿Está bien? Y es un Un sistema Que Se Aparta poco ¿De qué? De un Equilibrio estable ¿Entienden que son dos cosas muy diferentes? Un resorte ideal Y un resorte Real ¿Sí? En un resorte ideal Uno tiene dos cuerpos Y acá en el medio Lo único que tiene es un mecanismo ¿Está bien? En un resorte Claro, en otro hay un cuerpo también Acá Hay un cuerpo Hay dos cuerpos Y en el medio Hay un tercer cuerpo ¿Está bien? Entonces lo que tenemos acá Acá es Una interacción acá Una interacción acá Y acá solamente acá Hay una interacción entre estos dos ¿Está bien? ¿Entienden la diferencia? Sí ¿Qué aparte que Dice Que se aparte un poco Claro Que se aparte un poco De un equilibrio estable Cuando uno se aparte un poco De un equilibrio estable Tenemos lo que tenemos Lo que estamos estudiando ahora Que son Los comportamientos Estos de los modos normales ¿Ok? Bien Entonces bueno Vamos a A modelar un poquitito Algo que Que va a ser un poco diferente A lo que veníamos viendo Antes Ahora Lo que tenemos Van a ser Lo que se llaman Oscilaciones longitudinales ¿Sí? Son oscilaciones que ocurren Uno podría decir En La misma dirección Del sistema Por ejemplo Si yo tengo Un resorte En la dirección X ¿Está bien? O sea El resorte En la dirección X El sistema Está Distribuido En la dirección X Y las oscilaciones También ocurren En la dirección X ¿Entienden? Antes teníamos En el caso de la cuerda Lo que habíamos realizado Era oscilaciones transversales Porque La cuerda estaba Desarrollada en X Y la oscilación Ocurría en Y o y Z ¿Está? Entonces El uso de que sean Longitudinales ¿Sí? Desde el punto de vista ¿Sí? Matemático O cuando uno tenga Que hacer un poquitito De abstracción Va a ser más difícil Hacerla que la oscilación Legitudinal ¿Está bien? Porque uno mezcla En la misma dirección Vamos a tener Tanto desplazamiento Como posiciones de equilibrio ¿Está bien? En cambio En las oscilaciones transversales El hecho de que El desplazamiento Era perpendicular A la dirección En la que se desarrollaba El sistema O se expandía el sistema Y se expandía Hasta malito O sea Se estaba el sistema Hacía que la análisis Era mucho más fácil Porque la La función matemática De desplazamiento Era una función Como nosotros la conocemos ¿Está bien? No sé si me entiendo Lo que digo Ahora Cuando veamos Cómo es la El análisis De fuerzas por Newton En un resorte real Que van a dar cuenta De lo que digo Supongamos Primero que tenemos El resorte Real Es este Y esto sería Su El de cero Que va a ser El resorte real La longitud De equilibrio La longitud De equilibrio De la longitud De equilibrio De la longitud De equilibrio ¿Está bien? ¿Sí? Y esto está Todavía está Ese resorte Está quieto No hay ningún movimiento Es un resorte Que uno lo pone Sobre la mesa Y tiene esa longitud Ahora Supongáse que A ese resorte Lo estiro un poquitito Y lo dejo estirado O sea Este sistema Sigue estando En equilibrio A esta longitud La vamos a llamar L ¿Ok? Y vamos a tomar Un tramo Un tramo De ese resorte A ese tramo Le podemos definir Una distancia Que es Delta x cero El mismo tramo Cuando uno lo estira Vamos a poner Vamos a estirarlo De esa manera La distribución De masa En los dos casos Es uniforme En este caso Este puntito Va a ir por acá Y este Ponerle que vaya por acá A esto Lo vamos a llamar Delta x cero ¿Está bien? Cuando el resorte Tiene una longitud L Necesariamente Uno le tiene que Ejercer una fuerza Para que Ese resorte Permanezca en equilibrio Esa fuerza Que uno le hace Esto lo sabemos De física 1 ¿Sí? La fuerza Que uno hace Para mantener El equilibrio Es La constante De resorte K ¿Estamos de acuerdo Con eso? Sí Y de los dos lados ¿No? Siempre se enseña Un solo lado Porque el otro lado Se supone agarrado De una pared Pero la pared También hace fuerza ¿Estamos de acuerdo? Bien Ahora Si uno piensa Este pedacito De resorte Que hay acá Oye Este pedacito De resorte Oye Hace una fuerza Hace una fuerza La fuerza Que está haciendo Este pedacito De resorte Es la misma ¿No? La fuerza Que le hacen A ese pedacito De resorte Claro La fuerza Que le hacen A ese pedacito De resorte Es la misma De un lado Y del otro ¿Estamos de acuerdo? Sí ¿Sí? Por lo tanto Si uno Todos estamos Haciendo un equilibrio Y nuestra misión Es encontrar ¿Cuál es la constante De resorte? ¿Cuál es la constante? Del pedacito De resorte Exacto Una de las dos Fuerzas No iría con menos Dani ¿O está tomando Solamente el módulo? ¿De que esta que está acá? Sí Si querés Ponemos un signo O menos ahí A ver ¿Te reconoces? Sí No Pero sabes Hablas del módulo Este Bueno Y ahí Habría que saber Cuántos Delta X Entran en todo En todo L ¿No? Bueno Vamos a suponer Que entran N N va a ser Vamos a tomar Todos los tramos Iguales Podemos hacerlo Con tramos diferentes Pero no Digamos Complica un poquitito La matemática Si tomamos tramos igual Vamos a suponer Que entran N O sea Que L0 Sobre delta X0 O N Por delta X Pero esos De X Son infinitesimales Sí Ponele que sean Chiquititos Y N Es muy grande O N infinito Y ¿Ven? ¿Están pasando La aspiradora Por ahí O Es la magia Bueno Ya Ya podemos Bueno Hasta ahí Venimos bien Y que la fuerza Que se hace Sobre ese pedacito Delta X Es K por L Menos N0 Y K por L Menos N0 Bueno La fuerza Tiene que ser Una enésima parte De De la fuerza Total Pregunta ¿Es la enésima parte O es la misma? No, perdón La fuerza La misma La fuerza es la misma Pero La fuerza es la misma Pero la longitud La longitud Que se estira El pedacito Es Mucho más chiquitita La enésima parte El K Es la enésima parte Entonces No Si uno quiere Si uno quiere Ayer Cuánto vale La constante De resorte Simplemente Uno puede plantear Que Delta K Por delta X Es igual a ¿Estamos de acuerdo Con eso? Si Claro Bueno Entonces De acá Despejamos Esto a la vez Es K por N Si ¿Estamos de acuerdo ahí? Simplemente Estoy usando Esta ecuación Ah, bien Si ¿Sí? Y Acá En realidad Esto lo estoy usando mal Acá es Porque esta es La longitud Claro, claro La longitud de equilibrio ¿Está bien? Es lo que se estiró ¿Está bien? Simplifico los Delta X Y me queda que Es igual a O que es igual a K Por Es para independizarme Del N Esa sería la longitud Perdón, la constante Elástica de cada pedacito Estamos de acuerdo ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Y tiende a infinito ¿Sí? Está bien que tiende a infinito Porque esto Tiende a infinito Y esto tiende a cero Y esto es Y esto es Finito ¿Está bien? Ok Ahora Ahora podemos Analizar Es tratar de encontrar Es tratar de encontrar La ecuación de ondas Haciendo el análisis De Newton De el movimiento Donde ahora La densidad Deja de ser uniforme Y se provoca Digamos El desplazamiento De la siguiente manera Esto es Natural Equilibrio ¿Sí? Y esto lo que voy a escribir acá Es general Y esto es Vamos a hacer esto Esto va a ser X ¿Está bien? Y en el caso general Esto podría ser X más El desplazamiento ¿Sí? El phi es la función De onda Y este que está acá Este es exagerado ¿Eh? Es X más Delta X X más Y ¿Entendió? Sí Y esto Es lo que está Estirado el resorte Ese pedacito de resorte En el movimiento general ¿Sí? Esto es La resta de los dos Claro ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Bien Yo estoy razonando Ojo que yo estoy razonando Al mismo tiempo que estoy hablando Así que me puedo equivocar Si ustedes ven algo Que falla en el razonamiento Me dicen de antemano Porque seguramente Si yo fallo en el razonamiento Voy a ir a un lugar incorrecto ¿Ok? Bueno Eh Uno quiere plantear Newton O sea Si plantea Newton La masa que uno tiene que ver Es esta masa Y me la comí la masa ¿Sí? La masa que hay acá Es la misma masa que hay acá Y la misma masa No, me la comí de vuelta Es la misma masa que hay acá ¿Sí? A esa masa Uno supone que la densidad El equilibrio acá es rho ¿Sí? Es una densidad de masa Y en la masa de ese tramo Va a ser rho por delta x ¿Está bien? Y la aceleración va a ser En principio Va a ser la aceleración del O sea Si uno quiere hacer el análisis de fuerza Lo que tiene que hacer es usar Es la aceleración del centro de masa ¿Está bien? El centro de masa va a estar ubicado Por acá al medio ¿Sí? Por favor la pongamos Después vamos a ver Que es lo mismo considerar El centro de masa Que es tx ¿Está bien? Pero uno podría poner El centro de masa por acá ¿Está? Entonces Masa por aceleración A tiempo t Eso va a ser igual ¿A qué? A la fuerza Que hace la parte derecha Al cuerpo Menos Esta es la parte derecha Más Vamos a poner después El signo Lo vamos a poner Más la fuerza Que le hace la parte izquierda Al cuerpo Porque la única interacción Que hay Entre el trámite de resorte Y el resto es por contacto ¿Está bien? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí Bien Entonces vamos a ver Cuánto valen Estas dos cosas Para esto hagamos El siguiente análisis Hay varias formas De hacerlo El que está en el teórico Es el siguiente Y puede ser Un poco confuso Quizás Pero está bueno Porque Porque viene bien Repasar estas cosas Lo primero Es más Dado ustedes Habiendo hecho Física 1 La podrían encarar ¿Está bien? ¿Cómo lo encararían? Haciendo Física 1 Quizás es un poco diferente Yo lo voy a hacer De la otra forma Y yo usaría el delta K Que es el K del pedacito Por el desplazamiento Por el desplazamiento S Que está ahí Que sería La diferencia De los dos términos Que tienes ahí El X La diferencia esa Menos el equilibrio Menos la distancia Cuando está en equilibrio Menos el delta X Digamos Y lo desarrollás Y lo desarrollás Cuando uno lo desarrolla ¿Sí? Lo desarrolla a primer orden Las cosas se cancelan Y lo tiene que desarrollar De segundo orden Cuando lo desarrollás A segundo orden De delta X Ya aparece la derivada segunda Que se acopla La derivada segunda espacial Que con la derivada Segunda temporal Acá te queda En la ecuación de onda Eso es lo que uno haría ¿Está bien? Y es correcto Y está bien Y está bueno que lo hagan Traten de hacerlo Veamos El análisis Que voy a hacer acá Que quizás sirva también Para sonido Es el mismo Vamos a hacer lo mismo Pero con otro olor Fíjense una cosa La fuerza Que le hace El resorte El resortito A la parte derecha ¿Sí? Es El delta K Del resortito ¿Ok? Por lo que se estira Y lo que se estira es ¿Está bien? Y con un ciclo menos Porque es Hacia la izquierda ¿Está bien? El signo menos O sea La fuerza que le hace El resorte Estirado El resortito Estirado A la parte derecha Es hacia la izquierda Entonces va el signo menos Y fue este comprimido Sería hacia la derecha Pero el signo menos Estaría del ¿Está bien? Así que El delta X A la vez El delta K Es Menos K Por L Sobre delta X Y lo que queda Del otro lado Es Cancelo las X Me queda El delta X Saco factor común ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí Entonces Claro Esto tiende ¿No te queda un 1, Dani? Ah, sí Tenés razón Del delta X Sí, tenés razón Me queda un 1x Y ahí tenés que poner Sobre delta X En los otros ¿De acuerdo? Sí ¿Veis? Eh Ya me iba a equivocar Entonces Entonces Cuando delta X Tiende a 0 La fuerza esa Es igual a Es igual a La deriva Si metes el delta X Adentro del paréntesis Te queda un 1 Y los otros Ahí te queda El cociente incremental ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces Uno lo que dice es Cuando toma el límite ¿Sí? Cuando el resortito Está untado en X Prácticamente La fuerza que le hace A la parte derecha Es esa Y la fuerza que le hace La parte derecha Al resortito Es por acción y reacción Más Dani Sí Una consulta ¿Dónde sale el factor Con un menos K Por L Sobre delta X? No, no me decía atrás Reemplazo 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 el delta K Que había Tenía antes El delta K Del pedacito de resort Sí Estoy asumiendo Que ahora En el caso general Que es en el caso dinámico La constante de R De la que calculamos En el caso estático ¿Está bien? Es Es esta que está acá Sí Ahora estamos suponiendo Que Aún en el caso dinámico La constante de R Es la misma Ok Ok Entonces Cuando uno plantea Esto Uno lo que dice es Bueno Yo tengo mi tramito de resorte Se desarrolla O sea Ahora puedo pensar En un trapo más grande De resorte Tiene una Está bien La fuerza que le hace Este resorte Mejor dicho La fuerza que le hace La parte izquierda Al resorte ¿Sí? Es En este sentido Igual a K Por L Por uno Más K Prima De X De T Y la fuerza que le hace La parte derecha A este resorte A este resorte Hacia allá Es K por L Tiene que ser diferente Porque está ubicado En diferente lugar Uno más Y Prima ¿Está bien? Sí Listo Entonces ya tengo la ecuación La ecuación es La masa La derivada La aceleración Fíjense que la aceleración Uno tendría que hacer La posición Las posiciones ¿No dijimos otra cosa Ahí arriba, Dani? ¿Cómo? ¿No dijimos otra cosa Ahí arriba Si es X Y prima de X Y abajo pusiste X Está bien Pero eso Por eso te dije Que el resorte Lo podemos pensar extenso Esto que está ocurriendo Vos tomás delta X Tendiendo a cero ¿Está bien? Entonces Cuando vos tomás delta X Tendiendo a cero El X O sea Vos pensá que ahora El cálculo De arriba Lo hicimos para un resorte Microscópico Que está acá Ah, como pusimos fuerza De derecha ¿Sí? Está bien Está bien Pero cuando hago esto ¿Sí? Vos lo que podés hacer es Suponer Que tu resorte El resorte El resorte que consideraste Anteriormente Es muchísimo más chiquitito Que este Está acá ¿Está bien? Ahora considero Un resorte más grande Cuando consideras Un resorte más grande Este delta X No tiende a cero Como tendría en el anterior El anterior Simplemente O sea La ecuación Vamos a Está bien la pregunta De Alan Está muy bien Ahora que lo voy a aclarar mejor Entonces Vos lo que concluís De todo este análisis Hicimos acá Es que si agarrás Un puntito Agarrás Un punto en el resorte ¿Sí? Agarrás Este es el resorte Agarrás un punto Vos lo que podés concluir Es que la parte Derecha ¿Sí? Le hace Una fuerza A la izquierda Igual a Y la parte De izquierda Le hace A la derecha Una fuerza Igual a ¿No me acuerdo con eso? Sí ¿Eh? Sí Es acción y reacción Bueno Ese análisis Que yo hice arriba En vez de ubicarlo Solamente en X Lo ubico en X Y en X Más delta X Está bien Ahora sin hacer El límite Con delta X Tendiendo a cero Porque si no Estaríamos en el paso De arriba ¿Ok? Pero Dani Entonces Lo que acabo de dibujar Arriba Está en reposo Está en equilibrio No por si Ese punto no estaría oscilando Sí Bueno Pero está muy bien la pregunta Muy bien ¿Qué pasa si la masa De ese punto Es igual a cero? Ah O sea No está en equilibrio Pero la masa Es igual a cero Entonces Se cumple la condición De equilibrio Está bien ¿Está bien? Hay un montón De detallitos ¿Ven? Que Se pueden confundir Pero existe En la explicación ¿Está? O sea Cuando dé el certeza De X Tiende a cero Esa masa Es igual a cero Está bien Ahora Sin embargo Y ahora expresamos De vuelta Ahora Es como que Si vos haces el análisis Y no tenés cuidado De ir al orden correcto Y te quedás con el orden a cero ¿Sí? No obtenés ninguna ecuación de onda Y las cosas no se moverían nunca ¿Sí? En realidad Lo que estamos haciendo nosotros Es un análisis Así más o menos con los dedos Para que Si uno hace lo mismo Que uno hubiera hecho En física uno Tiene lo mismo Pero Este análisis Quizás es un poquitito Más rico Desde el punto de vista físico ¿Está bien? Bien Entonces Por lo dicho arriba Ahora tomamos Un tramo finito De longitud Delta X En realidad No va a ser La longitud Delta X Esto va a ser X más phi Y esto va a ser ¿Se entiende, no? Sí La fuerza que le hace La parte derecha A la izquierda Va a ser esta Y la fuerza que le hace La parte izquierda Al tramito Perdón No hace ruido Lo de arriba Nosotros llegamos A la conclusión Que la fuerza Es Haciendo tender El delta X A cero A cero Sí Después decimos Que en X Vale la fuerza Que concluimos Claro Que X tiende a cero Claro Este X que está acá ¿Sí? Es en realidad X más phi Este que está acá Sí Es este ¿Está bien? Hacemos el análisis Viendo esta fuerza Sí Es esta ¿Sí? Y el análisis Que hacemos acá No es para este X Sino para un X Que está más por acá Claro Está bien ¿Sí? Entonces Lo que vale es eso ¿Está bien? Pero del sistema Perdón El delta X Ahora El que está poniendo ahora No es el que tendió El que tendió a cero Era el que te daba La longitud de un pedacito Que estabas estudiando Ahora Los tomas como dos El de esa X Otro El de esa X Otro ¿Es el mismo sistema? ¿Sí? Es el mismo sistema Pero sin tender a cero Claro O sea No, no El delta X Que hizo tender a cero Hace un rato Es para convertir El resorte Que tenía Una longitud finita En un punto Fijate que ahora Lo marca como un puntito Antes Eso era un resorte Ese era el delta X El delta X De ahora Es la distancia Entre dos puntos separados Claro Pero el mismo sistema No nos sienten Del delta X Cero Claro ¿Sí? ¿Por qué la fuerza Es la misma? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La fuerza no es la misma? ¿Por qué la fuerza No es la misma? No, por qué El sistema Un punto Y este sistema Es Un tramo ¿Está bien? Sí, pero ahora Si queremos Hacer tender de vuelta El delta X Es cero ¿No va a salir Otra ecuación? Sí Pero no quiero Hacerlo tender A cero todavía Porque si no No voy a O sea No puedo hacer El análisis De fuerza Vos lo que tenés Que tener Es una masa Para hacer Un análisis De fuerza Precisamente Si no estaríamos Teniendo un resorte Ideal También tenemos Que considerar La masa ¿Ok? Bueno Está bien Las preguntas Si uno lo hubiese Hecho más Física 1 Salía enseguida Pero está buena La pregunta Porque fíjense Aun teniendo esas Preguntas La cuestión Cierra Digamos Entonces Y yo hago ¿Y ese centro De masa Ya no tiene Sentido Si estamos Puntualizando Todavía Ahora sí Porque el centro De masa Estaría por acá ¿Está bien? Acá no El centro de masa Equivale con el punto Está bien Sí, sí, sí Y lo que yo Tendría que poner Del otro lado Es La fuerza Hacia la derecha Menos ¿Está bien? Sí Los unos Se cancelan El delta x Este pasa Dividiendo ¿Sí? Y ahí es donde Nosotros podemos Concluir Cuando hacemos Ahora Recién ahora El límite Tendiendo a cero ¿Sí? Bien Vamos a hacerlo Sin el límite Todavía Bueno Bueno Como resulta Dani En la ecuación anterior Sí El tema De las fuerzas Ahí Ahí quiero ver Como queda Bajo un poquito Más Con el Vanterro Por delta x La fuerza La fuerza La fuerza La derecha Esa es la que hace El resorte también El resordito ¿Esta que está acá? Sí Esa es la fuerza Que hace Lo que es La parte derecha Del tramito Que yo estoy considerando El tramo No hace esa fuerza Es La parte derecha Al ¿Está bien? Porque ahí Está bien ¿Eh? Cambia sentido Sí, sí, sí Cambia sentido Es el otro sentido Acción y reacción Por eso Acá le cambiamos El signo ¿No? Sí Voy a bajar un poquito Si termino de copiar ¿Vamos bien? Sí Jolla Bien Qué linda que es la física ¿No? Ay, pusiste menos Menos por algo No, repite el signo Que viene arriba Me parece Ah, repito Repito, sí Bueno Y acá me queda Y acá Este X De centro de masa Es Un X Más un delta ¿No? Un delta X Vamos a llamarlo Delta X Centro de masa Con delta de X Centro de masa Menor que delta de X ¿Está bien? Porque delta X Es todo el tramo Y el centro de masa Está en el medio del tramo Entonces yo podría Desarrollarte Y lo resto Entonces uno podría decir Que Es igual A delta de X No te falta un T Dani En la Sí, XT ¿No? Muy bien Entonces Delta X Va a ser X ¿Está bien? Más el delta X Centro de masa Sería Algo así ¿Está bien? ¿Está bien esto? ¿Está bien esto? ¿Está bien? ¿No hay este delta X Que está acá Lo paso dividiendo acá Si quieren Bueno, no importa Lo que quiero decir es Una pregunta que me hizo ayer Que tiene que ver Con una pregunta Que me hizo Gustavo Fíjense Que esto que es acá Por esto Ya estas dos cosas Llevan a un Delta X al cuadrado ¿Está bien? Esto que está acá Por esto Llevan a un delta X Al cubo ¿Ok? Simplemente por esto ¿Cómo estás agarrando? ¿Cómo desarrollaste el Taylor S? Lo desarrollé O sea Esto lo considerás Como la derivada segunda Como una función de X Y vas desarrollando Taylor ¿No? Entonces Cuando uno pone Esta ecuación Que está acá arriba ¿Sí? A primer orden En delta X Es correcto Poner esto Y acá Acá es rojo. Acá habría más términos. Pero esos términos tienden a cero cuando delta X tiende a cero. ¿Está bien? Hay el término multiplicado del delta X centro de masa. ¿Es por la diferencia entre X y delta X centro de masa? ¿En el Taylor? Claro, sí. O sea, vos estás seguro de que esto que está acá es menor que delta X por esto que está acá, ¿no? Entonces cuando vos multiplicas esto por esto, es un orden de delta X al cubo menor, incluso. Pero claro, no sabes dónde sale el factor S multiplicando por la derivada. ¿Cuál? ¿Este? El delta X centro de masa. Y es cuando vos desarrollás esto por Taylor. Claro. Cuando vos lo desarrollás. ¿Sí? O sea, de acá el delta de X centro de masa por definición es X centro de masa menos X. Bueno, entonces, esto cuando delta X tiende a cero, ahora sí hacemos tener delta X igual a cero, me queda un número diferente de cero. Ese número diferente de cero es la derivada segunda. Si hubiese sido igual a cero, ahí sí que hay que agregar un orden mayor en el desarrollo de Taylor. Pero como no es cero, nos queda... La ecuación de onda. ¿Sí? Sí. Bueno. Bien. Y acá voy a pasar un anillo. Bueno, este resorte. Y acá hay que completar una frase que es importante. Un resorte. Longit... Con... Con... Venga, parece... Con ondas longitudinales, ¿no? Sí, sí, obvio. Me quedo haciendo chispas en lo que hiciste anteriormente. Antes de llegar a la segunda derivada. Acá, acá abajo. Es correcto poner eso. Sí. ¿De dónde sabe acá está eso? ¿De dónde sabe acá está eso? S, phi prima de X más delta de XT menos phi prima de X. Claro. Claro, a ver. Esto que estoy acá... No, forma parte de la ecuación. Esto que está acá. ¿Sí? Ahora, la justificación de es correcto... Tiene que ver con esto. Con los términos estos extras, que son los que aparecen acá arriba. Sí, este, este y lo que siguen. Cuando delta X extiende a cero, se van. ¿Entienden? Entonces, por eso digo que es correcto poner esto. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, bueno, listo, no es correcto. Bueno, si vos le sacás el no es correcto, agregás estos términos y cuando tendés a cero, se le hace lo mismo. O sea, que es lo mismo. ¿Está bien? O sea, que lo hubiese puesto o no lo hubiese puesto, es lo mismo. ¿Está? ¿Entienden? Porque hay un factor delta X multiplicando, ¿no? Claro. Este delta X yo lo llevé acá abajo. ¿Sí? Lo otro que me quedó. ¿Sí? Los términos se siguen. ¿Sí? Quedan, cuando delta X tiende a cero, quedan nulos. Es esto lo que digo acá. Sin embargo, esto que está acá, cuando delta X tiende a cero, no es nulo, porque es la derivada segunda. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Y acá lo que voy a poner, lo voy a poner en letra más. Lo que voy a poner en letra más. Sí. ¿Sí? Gracias. 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 ¿Por qué lo tengo en matúscula eso? Porque uno podría pensar que K por N es la tensión. ¿Sí? ¿Sí? Pero K por N, si fuera la tensión, la condición de onda me queda igual que la de la cuerda, ¿no? Pero K por N es la tensión, la tensión de equilibrio. La tensión de equilibrio de estado por N menos N es cero. ¿Sí? ¿Sí? O sea que como sistema de equilibrio lo que estoy haciendo es estirando el resorte y después provocando las ondas. ¿Sí? O los módulos normales no son estacionarias. Pero primero lo estiro. Y le dejo una pregunta que está flotando. Me la resuelvan para la próxima clase. Es. ¿Qué sucede si no lo estiro inicialmente? ¿Entiendes? Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjense que yo acá pasé de acá a acá y de acá a acá. Lo que estoy preguntando es qué pasa si yo paso directamente de acá a acá. Porque esto también es un equilibrio. ¿Está bien? Cuando el resorte está ni estirado ni comprimido, está en su longitud natural, también es un equilibrio en su longitud natural. O sea que yo podría ver qué pasa cuando paso de un sistema que está en su longitud natural a una oscilación en general. ¿Entiendes la pregunta? ¿Eh? Acá yo no estoy estirando, le estoy dando una tensión al alambre. Al alambre, perdóname. Al resorte. ¿Sí? Ahí va la pregunta. A ver, para. Vos estás diciendo, si yo, si el resorte está en equilibrio en su longitud natural. Claro. ¿Yo lo dejo sin tocarlo? Sí. ¿O lo llevo? Sí, lo perturbás. Claro. Lo perturbás. Lo que estoy haciendo acá es. Vos tenés el resorte en tu longitud natural, lo estirás, lo dejás agarrado de dos paredes, pero estirado. ¿Sí? Y después lo sueltas. Sí. Y después lo soltás, pero le das una perturbación, ¿sí? Fijate cómo son las ondas en ese sistema. Y yo lo que estoy diciendo es. Para. Sí. Sí. Lo que estoy diciendo es otro caso. En el caso en que vos no lo atás a dos paredes al resorte, sino que lo dejás ahí, suelto. ¿Está bien? Bien. Bien. Entonces la pregunta es. ¿Se cumple la ecuación de ondas? ¿Qué ecuación de ondas se cumple? ¿Ah? Bien. 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 No lo piensen ahora. Prohibido que están. Pasemos al sonido. Bueno. ¿Cómo es? ¿Se cumple? ¿Cómo es? ¿Dos preguntas sin la nota? ¿Se cumple la ecuación de onda? ¿Cuál? Ahora, yo te hago una pregunta, Dani. Relacionada a esta pregunta. Ese paso intermedio que vos pusiste ahí era para explicar para explicar qué pasa con los dos puntos separados. Pero ese paso intermedio lo podíamos omitir y lo podíamos omitir desde un principio, ¿no? O sea, ese paso intermedio que vos pusiste en el equilibrio acá lo usamos para explicar algunas cosas, digamos. Para sacar la forma de la fuerza, me parece. Exactamente. Pero la forma de la fuerza es la misma si yo me omito ese paso, digamos. Sí. Ese paso es para lo único que estaba para que yo le encuentre la forma. Pero si yo saco ese paso, ¿va a quedar todo igual o no? Y sí. Es lo mismo. No exactamente igual. Pero ya estoy adelantando. Está bien. Está bien. Sin capa, butit. Bueno, arranquemos. Ustedes hicieron termo hace poco, así que me van a entender, creo. Está claro que un resorte estirado o no es un sistema en equilibrio estable. ¿Ok? Porque si uno tiende, o sea, si uno tiene un resorte, ¿sí? Y en vez de, o sea, en ese caso está en equilibrio, pero agarra un puntito ahí y lo mueve acá, ese puntito va a tratar de volver a su lugar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es simple, digamos. Si uno tiene un puntito acá y lo mueve acá, esta parte del resorte queda estirada, esta parte del resorte queda comprimida, ¿sí? Y hace fuerza restitutiva. Sí. ¿Entiendes? Ahora, pensemos en un tubo que contiene pues contiene aire y está en equilibrio. Este aire que está acá en el tubo está en equilibrio y uno agarra pensemos si quieren por simplicidad para entender nada más lo que estoy explicando, pero estos dos extremos están cerrados. El tubo tiene un montón de tapas que son móviles sin fricción ¿Tú con tapas móviles sin fricción? Un tubo con tapas, claro, con... Es para, simplemente para razonar un poquitito mejor. ¿Sí? Entonces, en cada en cada porción vos lo que tenés acá ¿sí? Es aire. Nosotros lo podríamos considerar como un sistema termodinámico. ¿Ok? Y en ese sistema este sistema ahora, este tubo está en equilibrio. La idea es, primero, para que haya ondas, lo primero que tenemos que ver es que ese equilibrio es estable. O sea, que si yo agarro esta tapa y la muevo para la derecha o para la izquierda, se crean fuerzas que actúan sobre esa tapa para volver a su posición de equilibrio. ¿Entiendes lo que digo? Se reacomón las tapas para que se echa un equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, lo que vos vas a hacer es olvidarnos de estas tapas, nos olvidamos de estas, ¿sí? La movemos para allá. Esta es la posición de equilibrio inicial que va a suceder. Y... Se va a volver para la izquierda. Se va a volver para la izquierda. ¿Por qué? Por diferencia y presión. Exacto. Esto queda más comprimido, esto queda más diluido o rarificado, se dice. Entonces, esto ejerce una presión negativa, esto ejerce más presión todavía y esto vuelve. O sea, que es un sistema que se presta, digamos, para que haya onda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, vamos a hacer el análisis de fuerzas en ese sistema. Pero para... para hacerlo... ¿Y qué tiene que ver eso con el sonido? Y que... A ver, ¿le responde otro? Y que... que cuando emití un sonido estás empujando el aire, si se quiere. O no. Le estoy haciendo presión al aire. El sonido son ondas de aire o ondas de presión, digamos. O sea, uno siempre lo ve como ondas de presión, pero eso nosotros lo vamos a entender después que es una onda de presión. por lo tanto, para nosotros el sonido tiene que ver con ondas de aire. ¿Está bien? En general, son ondas de desplazamiento o más general, son ondas de desplazamiento de cierto fluido. Claro. Compresible. Sí, yo ahí tengo una duda, ¿no? Porque con el fluido compresible queda joya entender porque se compromete. Pero si uno, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo el agua, apoyo la boca en un pedazo de madera, en un árbol y grito, si alguien pone el oído más allá en el tronco del árbol, no es lo mismo que el aire, pero algo pasa también. Sí, entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Y que es compresible un poquitito. Exacto. ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Está bien? O sea, y en el agua también vos tenés ondas de sonido, además viajan mucho mejor. Eso significa que el agua es compresible. Claro, claro, claro. ¿Bien? Y que hay un sólido cristalino, por ejemplo. También. También. Todo. Todo es compresible, nada más que en menor grado de compresión. nada más que uno suele no considerarlo compresible cuando quiere ver otras propiedades. Claro, entiendo. Como orden cero lo considera lo compresible, pero cuando vos querés ver efectos de propagación de ondas, obviamente lo va a tener considerado compresible. ¿Está bien? ¿Se puede hacer un análisis comparar a ondas y ver cuán compresible es un material comparado a otro? Sí, sí, sí. ¿Y es la compresibilidad de la dureza o por el estilo? A veces sí, a veces no. Ahí yo ya me estoy metiendo, ¿sí? O sea, tendría que pensarlo un poquitito para responderte. Pero en principio vos podés tener, por ejemplo, el agua no es dura, ¿sí? Y las ondas de sonido viajan muy bien en el agua. ¿Sí? Los cristales son duros si querés verlo así y las ondas de sonido viajan muy bien en los cristales. ¿Sí? La propagación de ondas tiene que ver con con varios factores, digamos, diferentes. Nosotros estamos analizando casos muy sencillos, no podemos arrancar con cosas complicadas si no analizamos, no vamos primero por lo sencillo. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Bien. Lo primero que considero acá es las paredes ficticias para hacer un análisis. Esto no es que quiere decir que exista, obviamente, pero es pensar. ¿Sí? 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 Para separar ¿Sí? Paredes ficticias de masa nula. ¿Sí? Para separar porciones de aire. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? En un tubo. Bueno, entonces hacemos el mismo análisis que antes. El análisis que se hace es un par de paredes ¿Sí? En equilibrio x y x más delta x ¿Ok? Este sería mi sistema, mi tramo y en una situación de no equilibrio esta pared puede estar acá es el mismo análisis que antes. ¿Está bien? Se puede, lo que no puede pasar es que se crucen. Uno de esos se lo asegura en general asumiendo que el desplazamiento es pequeño y uno asuma que el desplazamiento de esa pared es pequeño no se van a cruzar. ¿Está bien? ¿Está bien? Y esto va a ser el fío ahora es el desplazamiento del aire o de las paredes ¿Está bien? ¿Está bien? Y bueno, lo que vamos a hacer es el análisis de fuerzas ahí. Esas paredes tienen una propiedad física importante que es que no pueden pasar partículas de un lado al otro. ¿Está bien? El aire no se mezcla. ¿Está bien? La pared ¿Cómo se selecciona? Tiene un nombre pero bueno. ¿No? ¿Está bien? O sea que la cantidad de masa que permanece dentro de entre dos paredes siempre la misma. ¿Está bien? A esa bueno lo que sí va a cambiar es la densidad. Y si la densidad de equilibrio va a ser diferente a la densidad que haya porque el volumen cambia pero la cantidad de masa permanece en la misma. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Entonces y vamos a a suponer otra cosa lo que hay que suponer más o menos ya lo dije es que entre dos paredes siempre tenemos un sistema que es termodinámico. ¿Cómo podríamos decirlo esto? Hay un ¿Es más ancho el caño o no? Un tipo de abogado de partículas. ¿Eh? ¿Es más ancho el caño? Lo hiciste sin querer el más ancho. Ah, el mismo, el mismo. El mismo. Entre dos paredes contiguas hay tantas partículas como para que tengamos un ¿acuerdan que era un sistema termodinámico? Sí, se puede medir la prevención en temperatura. Claro. El sistema termodinámico significa que la cantidad de partículas tiende infinito. ¿Está bien? Pero a la vez hay pocas para ver a la vez está tan diluido ¿sí? ¿Qué? ¿Valga? Está tan diluido que vale que va a valer si está diluido. ¿Qué vale? ¿Ya? Nada, oiga, es ideal. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Listo. Entonces hagamos una bueno y la suposición básica que tenemos que hacer en base a esto, digamos, esto nos permite si el n tiende infinito no se responde mal, ¿qué es ideal? Y claro, bueno, por eso te digo, desde ese punto de vista n tiende infinito, desde el otro punto de vista n tiende a, no a cero, pero a y bajo. ¿Está bien? Es un equilibrio que vos tenés que encontrar entre esas dos suposiciones. O sea, hay suficiente partículas suficientemente una gran cantidad de partículas, vamos a poner acá para que no confundir en el grande. Pero no tiene que ser tanta como para que vos tengas que empezar a considerar la interacción de Van der Waal. ¿Sí? Esto nos permite suponer que Rho Rho es la densidad P depende de las posiciones perdón, que P P de la presión depende de las posiciones solamente a través de la densidad. matemáticamente matemáticamente esto es Rho de vuelta P de X de T va a ser igual a P ¿Sí? O sea, si bien son funciones diferentes las P se lo entiende, ¿no? que P depende solamente de las posiciones pero solamente a través de la densidad. O sea, lo único que yo necesito es conocer cómo es la función P de Rho y la función Rho y de T ¿Está bien? Con estas dos me construyo eso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, que si yo ya de eso quiere decir que si yo conozco cómo es el Rho entre esas dos paredes automáticamente conozco cómo es P y yo conozco la función P de Rho. Ok. Bien. 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 Entonces hacemos un análisis Rho. Bueno, hacemos un análisis de Rho. El Rho de equilibrio ¿Sí? Analizamos Rho. El Rho de equilibrio lo suponemos conocido. Vamos a llamarlo Rho 0. Ok. Por otra parte el Phi de X de T es ¿Cómo podríamos definir el Phi de X de T? Esa función de onda que describe el desplazamiento en X El desplazamiento de las paredes De la pared en X Claro Ah, sí, también y la otra es de la X más de la X también Este análisis que vamos a hacer ahora nos va a servir para plantear bien después la ecuación de onda Por lo tanto el Rho fuera del equilibrio cuando no está en equilibrio va a ser el Rho va a ser la masa que hay entre dos paredes que es una cosa que se mantiene Obre el volumen Obre el volumen ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Bien El delta B es el área por el delta X pero el delta X en realidad no es delta X sino lo que es es el X más delta X el mismo valor y si que hacemos con el resorte ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí Por lo tanto a este delta B se lo puedo suponer como le hago el de B A por y acá va a quedar cosas que tengan que ver con el orden de delta X al cuadrado ¿Sí? En principio si obtengo cosas no nulas eso lo voy a tirar ¿Está bien? por lo tanto el Rho fuera del equilibrio va a ser delta M sobre No entiendo eso Dani que tachaste ¿Por qué lo tachaste? Como hemos dicho antes que el delta X sea uno si querés tenerlo en la cabeza tenerlo en la cabeza como que que está ¿Está bien? Pero supone que eso que está ahí es algo que va con esto al cuadrado ¿Está bien? El desarrollo de Taylor a la segunda orden es algo que va con eso al cuadrado En realidad si vos multiplicás esto con esto esto tiene que ser el orden de delta de X Agarrá Esperá Uno más Sí de delta de X porque esto se mete ahí ¿Está bien? Pero es un orden menor Ahora fíjense ¿Qué es esto que está acá? Esto es el rock cero El equilibrio claro ¿Qué es esto? ¿Está bien? Si uno supone ¿Sí? Esto si quieren pueden pensar pueden pensar en esto usar ¿Está bien? 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 si uno piensa que esas paredes se mueven muy poquitito con respecto a su posición en equilibrio el pi prima que corresponde o sea si pi es el emplazamiento del pi prima la derivada es una tangente y si uno usa la imagen que tiene de las oscilaciones transversales esa cosita tiene que ser chiquitita ¿está bien? tiene que ser una cantidad pequeña por lo tanto entonces uno más pi prima a la menos uno yo la puedo escribir como uno menos pi prima usando ¿se acuerdan del truquito este? esto se lo aplique una vez ¿no? si usando ese truquito si uno supone que es chiquitito esa cantidad que está ahí es esa y por lo tanto el rho fuera del equilibrio va a ser el rho del equilibrio ¿sí? ¿sí? por uno menos ¿sí? perfecto esta es la ecuación básica digamos con esta ecuación llegar a la ecuación de onda es más o menos fácil ¿por qué? porque hacemos el mismo análisis que hacíamos antes teníamos un tramo del gas y eso está en x y x más delta de x estamos en una situación de no equilibrio esto va a ser x más phi pensamos ¿qué hay? o sea en la parte derecha el phi de x más delta de x es ahí la parte izquierda sí el phi de x más delta de x a la derecha ¿puedes subir un poquitito Dani? ¿cómo? ¿puedes subir un poquito? creo que me falta que no notas ¿sí? este bien bien entonces planteamos la ecuación de 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 newton la ecuación de newton es la masa la masa es el rho de equilibrio por delta de x por el área o sea esto sería la densidad de equilibrio y este es el volumen de equilibrio ¿está bien? la masa por la aceleración hacemos lo mismo que antes masa por la aceleración es igual a la fuerza que le hace la parte derecha a la parte izquierda la fuerza que le hace la parte derecha a la izquierda va a ser perdón la fuerza que le hace la parte derecha al gas ¿en qué dirección más? la izquierda o la derecha hacia la izquierda hacia la izquierda así que enchufamos un signo menos es la presión por el área la presión evaluada en x más delta de x como t ¿está bien? por el área más la fuerza que le hace de vuelta ¿no? la única interacción posible acá es por contacto así que la fuerza que le hace la parte izquierda a la derecha es perdón la parte izquierda al trámito al tramo es más presión por área obviamente ahora evaluada en x por el área por el área ¿entiendes? sí entonces fíjense cómo nos queda nos queda reemplazamos como supongo vemos que el desplazamiento es pequeño acá ponemos menos presión por lo de acá lo reemplazo por rocero no más acá estoy usando esta ecuación sí acá alto el área acá asumo que esto que está acá por lo dicho anteriormente que es muy chiquitito comparado con esto entonces hago desarrollo de Taylor me queda menos la derivada ¿sí? por lo de adentro lo de adentro es con todo eso por el área más y hago lo mismo por el área por el área fíjense este con este se cancela ok el rocero sale del factor común no te pagaste el área en el segundo acá está el rocero sale del factor común menos con menos más acá te quedamos menos entonces me queda el rocero el rocero sale el rocero sale el factor común y acá me queda ¿es multiplicando ese roc prima de rocero lo que está abajo o que te falta un signo ahí eso que está acá no lo que está eso ¿se multiplica? claro sí 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 listo ¿quién sale el roc prima el p prima ese? ¿el cual? ¿el p prima? sí y de acá cuando vos desarrollaste lo de esto ¿sí? ajá es si querés esto piénsalo como un delta de arroz ah, bueno está bien y lo reemplazás es evaluado acá la derivada acá por el desplazamiento este por el delta este ¿está bien Alán? sí romate tu tiempo porque quizás estoy yendo muy rápido ¿o no? sí te vamos despacito listo bueno este listo esto era la fuerza que se ejercía entonces ¿qué te queda? que la masa por la aceleración falta el área y factor Ramón sí entonces te queda masa por la aceleración ¿qué te queda? ¿qué te queda? ¿qué te queda? Cancelamos el rocero Cancelamos el área En el límite Delta X tendiendo a cero X del centro de masa Tiene a X Y lo que nos queda es Cha 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 ¿Está bien? Sí O sea, que si nosotros Conclusión Esa sería la ecuación de ondas Si nosotros Conocemos ¿Cuánto vale P de Rho? Entonces Podemos Conocemos P' de Rho Y esa es la que define La ecuación de onda ¿Está bien? Antes la ecuación de ondas era En el caso de la cuerda Teníamos Teníamos T sobre Rho En el caso del resorte Al sobre Rho Y en el caso del aire O sonido No pone aire Tenemos Tenemos P' de Rosero ¿Está bien? Eso es lo que vimos hasta ahora Ahora Tomamos un descansito Voy a explicar Cuánto vale P' de Rosero Y cómo son Y cómo son las condiciones De contorno Y terminamos Por hoy Voy a subir un poquito Antes de terminar Falta Tú vas a tener que ir a trabajar Entonces Me falta Compré otro Un poquito Lo que pasa Un poquito Un poquito Un poquito Bueno ¿Qué les iba a decir? Apago el micrófono Lo tomamos 15 minutos ¿Te parece? Bueno Puesto la grabación Y queda poquito Y queda poco Así que no se preocupen Si tienen que hacer algo Yo creo que con media hora Más estamos Corto la grabación Y después hago otra Dale Ok